Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alex y el día de hoy vamos a terminar de hacer la tarda que estábamos haciendo en la mañana, no sé si los que nos están haciendo por la mañana. Les voy a recapitular para los que no nos pudieron ver, lo que estuvimos haciendo a las 11 de la mañana. Primero hicimos un lemon curd, que les voy a mostrar en cámara si se alcanza a ver. Tiene un poquito las semillitas de la vaina de vainilla, que como te dije yo utilizo un azúcar que ya está perfumado. Si quieren después les voy a pasar la receta o incluso está en Cookidoo el azúcar de vainilla. Entonces siempre para todas las recetas que ocupo vainas de vainilla, pues bueno, siempre procuro deshidratarlas, pulverizarlas y hacer las azúcar glas. Entonces les voy a mostrar cómo se ve este lemon curd ya después que está frío. Está súper terso, está muy cremoso, de hecho yo pensé que iba a estar un poco más firme, pero creo que esta textura está perfecta e ideal para rellenar nuestra tarta. Después de eso, hicimos la tarta, claro, la masa tablé. Esta tarta, como nos estaba escribiendo Tony, pues bueno, nos recomendó hornearlo en ciego. En ciego, para los que no sepan, es colocar un papel encerado o siliconado y arriba de él frijoles crudos, estas son semillitas crudas sin estar cocidas. Y esto va a generar peso para que la tarta se hornee y nos forme este hueco. De lo contrario, puede ser que la tarta llegue a los bordes a hundirse y entonces pues bueno, no se vea lindo. Entonces lo que vamos a hacer y, perdón, y finalmente hicimos merengue suizo, que como les dije yo estaba utilizando claras pasteurizadas, pero vean la textura que tiene este merengue suizo. Con este vamos a decorar nuestras tartas. Lo voy a dejar por aquí. Y este merengue, pues bueno, está cocido, es más estable. Ahorita yo como utilicé claras pasteurizadas, quedó un poquito más líquido. Me recordó cuando estaba en el extranjero utilizando este tipo de claras, siempre, siempre, las claras, después de un rato, aunque fuera cualquier tipo de merengue, excepto el italiano, se colapsaban. Ahorita por la tarta que vamos a hacer, que por cierto, mi hermano va a sacar del horno en unos cinco minutitos o en cuanto suene la campanita, a dejarla enfriar, y se aparta una mini tarta para poder decorarla igual. En lo que se enfría yo creo que va a ser el último postre que vamos a realizar. Tenemos un saludo desde España. ¿Quién nos saluda desde España? Begoña León Sábate. Ah, Begoña, siempre nos estás mandando saludos y creo que siempre te respondo hasta la noche. ¿Cómo estás Begoña? Pues muchas gracias por los que están conectados y sobre todo los que nos están siguiendo desde la mañana para este viernes de postre, ya son las cuatro de la tarde, y pues bueno, ya es hora también de empezar a comer y pues por supuesto no podemos dejar a nuestra familia sin una rebanadita dulce, a pesar que estemos en estos días de cuarentena. Si les gusta este video, por favor quédense hasta el final para ver cómo montamos todo. Y sobre todo, compártanlo con el hashtag de Quédate en Casa, en Quédate en Casa con Thermomix. Y pues bueno, vamos a comenzar. Recuerden que estamos en vivo, cualquier duda que tengan nos pueden estar escribiendo, mi hermano que está detrás de cámara me está haciendo a favor de leer todos los comentarios. A cada comentario que vaya surgiendo ahí les está dando un like y por supuesto yo les voy respondiendo. Entonces para continuar con nuestra tarta lo que vamos a hacer es desmontarla. Un super tip es que cuando la tarta ya esté horneada completamente, es decir, esta tarta por ejemplo, la metí a hornear y después de 30 minutos le quité los frijolitos y por supuesto la dejé sin frijoles ni nada a terminar de dorarse. De hecho, cuando yo la saqué del horno ya no tiene los frijolitos, solamente quería mostrarles cómo es una cocción en cierre. Entonces vamos a retirar la charola y vamos a desmontar. Para eso también te sugiero tener ya un plato, sobre todo en el que vas a servir tu postre, ¿no? Vamos a mover un poquito aquí. Tenemos un comentario de María Esther Suárez. Veo el merengue muy líquido, a mí nunca me queda igual en la Thermomix que en la batidora, incluso en las claras del super, la diferencia al hacerlo en la batidora es tremenda. ¿Qué hago mal? Sí, es muy diferente. Como les estaba comentando, yo utilicé unas claras pasteurizadas, de estas que vienen en los botes de litro y por lo general, por el proceso, por lo que me han comentado muchas personas, es que el proceso por el que se obtienen y por la refrigeración y demás y los aditivos que luego les adicionan, pues bueno, llega a contener más humedad que unas claras naturales. Yo por no querer desperdiciar las yemas, utilicé esas claras, ahorita sí, totalmente de acuerdo contigo, me arrepiento de haberlas utilizado, pero realmente también quedan. De hecho, si nos vieran en la mañana, yo le agregué una pizca de cremor tártaro y creo que eso me ayudó perfectamente a que quedaran muy bien o que se estabilizara un poco más. De hecho, les voy a mostrar cómo se ven los merenguitos que hice para el siguiente póster que vamos a hacer. Vean, se ven lindos, están bastante, los deshidraté más o menos desde la mañana y pues están muy bien. Entonces, vamos a continuar, recuerden que estamos en vivo y les estaba platicando del desmontaje de la tarta, entonces yo utilicé un aro desmontable y lo único que voy a hacer es retirarlo. Voy a colocar la tarta aquí, voy a quitar esto y ahora con ayuda de una pequeña espatulita, le voy a quitar la base. Recuerden que todos estos moldes de base desmontable, que por supuesto puedes encontrar en supermercados o en tiendas especializadas, pues bueno, siempre tienen esta basecita y lo interesante es que tú puedas tomar tu tarta sin problema y pues colocarla. Ahorita yo le puse un puntito de crema de curd de limón aquí para que se fije y no se nos esté moviendo. Regina Pineda nos comentaba que se perdió el principio. Pues bueno, estamos empezando, les hice la recapitulación de todo lo que hemos estado haciendo en la mañana. Hicimos un lemon curd con el cual vamos a rellenar nuestra tarta, es una tarta de limón. La base de esta tarta es de pasta sablé, que por supuesto está en Cookidoo, del cual ustedes pueden ver la receta, si buscan en Cookidoo, pasta sablé o masa sablé, la van a encontrar. Y pues bueno, vamos a rellenar la tarta con el lemon curd que les comenté. Vamos a colocar directamente del bowl o del refractario donde pusimos la tarta. Vean la textura, el brillo es realmente muy bonito y bueno, el sabor estaba increíble también. Ya está nuestra mini tarta y lo único que voy a hacer es comenzar a extender. De hecho saben que voy a utilizar la espátula de Thermonix, no es por nada, pero me gusta más para este tipo de acabados. Es más práctica, es de silicón y pues bueno, obtengo todo de el fondo donde lo tengo. Y de esta manera rellenamos nuestra tarta. Recuerden que los comentarios que nos escriban en estos momentos les vamos a poder contestar, entonces procuren preguntar las dudas que tengan sobre esta receta o cualquier otra duda que tengan acerca de Thermomix o de la duda que lleguen a tener. Entonces, esta tarta, por ejemplo, lo que yo quería hacer era volverle a hornear el lemon curd para que se deshidrate. Si te das cuenta está cremoso, está untuoso, pero para hacer luego este tipo de tartas que son más espesos, los rellenos, pues bueno, obviamente lleva una segunda cocción. Una segunda cocción en la que nada más se deshidrata un poco más todo y te queda perfecto. Muy bien, de esta manera terminamos de rellenar. Y no es por nada, pero por eso me encantan las espátulas que tenemos en Thermomix. Y bueno, vamos a hacer ahora la parte de la crema para batir. Vamos a montar crema. Entonces, en la mañana, pues bueno, ustedes vieron las cantidades de azúcar que estaba utilizando. Entonces, ahorita lo que voy a, ya no voy a utilizar es azúcar para la crema para batir. Voy a utilizar la mariposa. Y le voy a agregar a esta crema para batir vainilla. Esta vainilla yo la preparo. Este, es un extracto de vainilla. Y yo le pongo vainas de vainilla. Incluso Yuki me pasó la receta de poner en vodka vainas de vainilla o azúcar de vainilla como las que les mostré. Y bueno, mi cumpleaños me agarré esta pachita de mezcal y yo la mezclé con vainilla. Y queda de sabor increíble. Entonces, voy a poner crema para batir. Les va a decir cuánto voy a poner. Encendemos la báscula. Vamos a recortar. Y vamos a colocar. Yo creo que con 400 gramos es más que suficiente. Vamos a colocar la mariposa. Y vamos a comenzar a batir. Vamos a cerrar la báscula. Y sin programar tiempo vamos a batir a velocidad 3.5. Derretiré el cubilete para que yo pueda ver cómo va la crema. Le voy a agregar la vainilla que les comentaba. Mmm, huele bastante bien. Huele mucho a gusto. Y si tienen alguna otra duda, les vamos a poder contestar en vivo. ¿Tenemos una pregunta? Sí, Norma Verasco nos pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el Lemon Crude solo? El Lemon Crude solo, pues bueno, como está tan rico, la verdad es que todos en casa seguramente se los van a devorar. Pero en tiempo, en anaquel o en el refrigerador te puede llegar a durar hasta 5 días. ¿Ok? Recuerden que es una cocción de huevo. Tenemos huevo, tenemos mantequilla, jugo de limón y azúcar. Que, pues bueno, estos dos nos van a ayudar a preservarlo todavía un poco más. Entonces, ahorita ya estoy observando que la crema, incluso ya dejó de escucharse que está ya batiéndose. Lo estamos batiendo, va un minuto con 4 segundos. ¿Otra pregunta? Sí, María Esther Soler nos pregunta. ¿Qué marca es la crema? La marca que estoy utilizando se llama Ambiente, me parece. O Ambiente. Ahorita les muestro el boquecito. Ahora, vamos a ver. Ya está. Yo creo que ya está. Forma bonito, bonita textura. Vamos a ver. Sí, ya está nuestra crema para batir. Ya está. Ahí está nuestra crema batida. Forma picos, pues, bastante firmes. ¿Cuál es el boís nos comenta? ¿Pasa la receta de la vainilla? Claro que sí. Mira, van a colocar en un frasco de este tamaño aproximadamente, son como 250 mililitros. Vas a poner las vainas de vainilla y vodka. Es cantidad suficiente hasta cubrir las vainas de vainilla. Te sugiero trocear las vainas y dejarlas macerar ahí por un mes, dos meses, por el tiempo que tú quieras. Yo, por ejemplo, a esta le puse un poquito de esencia o extracto de vainilla que me trajeron de Papantula. Y, pues, bueno, es una receta, una vaina de vainilla de muy buena calidad. Es producto mexicano. Y, si tú gustas, le puedes agregar una cucharada o dos de azúcar. Y ya es. Eso es opcional. Y vas a ver el sabor que le va a otorgar. Ahora, eso es una receta con, este, con vodka directamente. El vodka no tiene sabor. Yo utilicé mezcal. El mezcal, pues, es un derivado del agave. Y le va a aportar unas notas, pues, muy emblemáticas. A tostados y con el caramelo de la vainilla que tiene estos aromas, pues, bueno, es exquisito. Entonces, voy a dejar la crema para batir en el refrigerador. La voy a dejar tapada. Lourdes Villaseñor nos pregunta sobre el nombre de la receta. ¿Y está en Cómodo? ¿En Cómodo o en Kukidu? La receta está en Kukidu también. No les puse en la mañana en mí, pero está ahí. Este, voy a utilizar una duya Sando Nore. Es un tipo de duya de esta manera. Si se alcanza a ver ahí. ¿Ok? Voy a utilizar una de las mangas que, por supuesto, este tipo de mangas son bastante útiles. Está en nuestra tienda en línea para quien les interese. Voy a cortar la punta. Nos preguntan si la crema es vegetal. María, esto es suave. La crema es vegetal. Me parece que sí, es vegetal. No es de origen animal. Ah, les voy a mostrar cuál es la marca. Y bueno, ya aseguré mi manga. Voy a retinar esto. Y les vamos a la crema. Es una crema que a mí me gusta. Me costó $75 pesos y la compré en la tienda de una amiga. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a decorar con la crema. Yo les dije que la iba a guardar, pero no. La iba a ocupar inmediatamente. Y de verdad que con Thermomix montar cremas merengues es extraordinario. Ahora, como tenemos una base de tarta pues bastante dulce o bueno, con una buena cantidad de azúcar y el relleno es bastante cremoso, es también dulce, pues bueno, por esa parte yo metí el azúcar en la crema para batir. Pero es muy al gusto, bien. Yo prefiero tener diferentes texturas, sabores y contrastes en boca precisamente para no saturar a nuestros invitados comensales al momento de comer el postre. Entonces voy a tener... ¿Sí? ¿Tenemos una bruta? Lo muevo para acá, ¿no? Sí. Sí, lo mencioné. Entonces ya dije aquí esto. Lo voy a dejar aquí tapado. Y vamos a comenzar a arruinar. Para los que estén en el mundo de la pastelería, saben que manejar una manga pastelera puede llegar a ser caótico. Lo que yo hice fue apretar perfectamente desde la parte de arriba, así como un tipo, no sé, amarrito, bueno, amarrado más o menos. Y yo no voy a apretar desde arriba, voy a apretar desde aquí abajo y voy a mantener mi duya aproximadamente a 90, no, 45 grados aproximadamente. Entonces lo único que voy a hacer es dullar alrededor de la tarta y para nuestra presentación. Vamos a formar piquitos. Se ve bastante lindo. En lo personal y profesionalmente considero que las tardas son el mejor postre del mundo porque tenemos textura, tenemos un relleno, la textura de la base, pues bueno, siempre creo que es muy rico en boca tener algo crocante. Los rellenos, pues bueno, pueden ser variados, pero cuando se acompañen con fruta, que en este caso, pues yo lo estoy acompañando con ralladura de limón. Si te acuerdas, los que nos vieran en la mañana, pues tenemos ralladura de limón que lo va a hacer bastante fresco. Muy bien, con eso yo creo que es suficiente. Para los amantes de la crema para batir, pues bueno, creo que no que es suficiente, yo soy amante de la crema para batir, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Y voy a ponerle unos limoncitos que deshidraté. Estos los deshidraté en el horno, a la par de los merengues los puse, entonces también se van a ver. Son a manera de tejitas. Y los voy a colocar de esta manera. Solo para recordarles a nuestros invitados que, pues bueno, nuestra tarta es de limón. Un poquito por acá. Ahí está. Esta es una opción con crema para los que no les gusta el merengue, pero también le pueden poner el merengue suizo como les había platicado en la mañana, y lo pueden hacer de la misma manera. De hecho, vamos a caramelizar uno. Y vamos a ponerle un poco de ralladura de limón, porque también le va bastante bien. A mí me encanta utilizar esta marca en específico de ralladores, porque solamente tomamos la piel de limón. No nos llevamos el zumo, que pues bueno, en muchas ocasiones puede llegar a ser no muy agradable para las personas. Es un sabor, pues bueno, todo mundo van a escuchar que les dice que la parte blanca del limón es amargo. Es correcto. Yo en lo personal, los alimentos amargos me gustan mucho, entonces, pues bueno, no tengo problema. Pero este tipo de peladores, o bueno, de ralladores, quita muy bien la piel de los cítricos. Tenemos una duda de María Esther Suárez. Pregunta, para deshidratar merengues y limón en torno, ¿cuánto tiempo y a qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? Todo va a depender del tamaño de los merengues y de la potencia de torno. Por lo general, el merengue se va a deshidratar de 60 hasta 90 grados, no mayor a esto, porque si no empieza a haber caramelización y entonces va a haber cocción del merengue y no se va a deshidratar. Y aproximadamente el tiempo, dependiendo del tamaño, si son chiquitos, se puede tardar 90 minutos. Si son más grandes, piezas más completas puede llegar hasta una hora o dos. Y, por supuesto, si tu horno tiene muy buena capacidad de retener el calor y mantenerlo constantemente, puedes deshidratar hasta por máximo cuatro horas y todo el producto queda perfectamente sin agua. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, no. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, yo horneé un poquito más en esta basecita. Y, pues bueno, es la misma base. A esta no le puse el ciego, no la horneé ciego, la hice directamente. Y es la que vamos a montar de manera individual. Entonces, ve que con los mismos productos, tú puedes realizar diferentes postres y pues todo en un mismo tiempo, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, de Mayela Alanis. ¿Cuál es la marca del radiador? La marca del radiador se llama Microplane, es una marca que en lo personal me fascina. Ay, mi gatita. Tengo una gatita, eh. Este, la marca del radiador se llama Microplane y lo pueden encontrar, yo la he visto en estas tiendas especializadas de cocina. Cocina en general, cocina caliente. En tiendas de repostería no las he visto, desafortunadamente no las he visto. Y la marca se llama Microplane, les voy a mostrar. Sácala. Y es esta. Muy bien. Continuamos con nuestra receta. Y ahora lo que voy a hacer es colocar o rellenar la tarta. De esta manera. Yo soy un cat lover. Si hay cat lovers, eh, viéndonos. Uno de ellos. Y ahora lo que voy a hacer es con el merengue suizo que me sobró en la mañana, voy a decorar la tartita. Y les comentaba, vean, quedó, pues, aguadito, pero fue porque yo utilicé claras, este, deshidratadas. Si utilizamos claras viejas, cuando digo claras viejas, quiere decir claras que han estado en reposo, en refrigeración. Y, pues, bueno, que ya cascaré y, pues, bueno, ese tipo de claras quedan perfectamente montadas. Y es lo que me ayudó a estabilizarlo todavía más. Si se dan cuenta, ya pasaron bastantes horas y el merengue sigue brillante y sigue muy bien manejado. Entonces, lo que voy a hacer es colocar un poquito sobre esta taza. De esta manera. Un poquito más. Y ahora, con ayuda de un soplete para repostería, los pueden encontrar en tiendas de, en cigarrerías o incluso en internet. No les cuesta más de cien pesos. Vamos a caramelizar. Un poquito más por acá. Para cuando hagas creme brulee. Es una muy buena opción. Ahí está. Y, ahora, a este postre yo le voy a poner un segundo más porque es mini. Igual voy a hacer las pablovitas que te comenté en la mañana. Mira, les faltó todavía deshidratar a estas. Por lo que te comenté, que en ocasiones, pues, bueno, los productos de repostería o de supermercados, pues, bueno, luego llegan a tener más líquido que otros. Entonces, puse un poquito de lemon cork en la base. Para fijar nuestro merenguito, también voy a ponerle un poquito de crema. Solo para fijarlo. Dios franquee, nos comenta que se ve deli. Muchas gracias, Jess. Ahora, voy a poner la pablo. Le voy a poner un poco más de crema porque es bastante bueno tener como estas opciones. Vean qué lindo se está viendo. Voy a poner unas frutitas congeladas. Recuerda que siempre que utilices hojas de menta, pues, bueno, ponle agua fría para que el agua de la... Como toda hoja tiene agua. Si tú la sometes a frío, el agua de estas hojas se va a endurecer y nos va a dar el efecto de tener una hoja muy bonita, muy brillante, muy fresca y muy firme, ¿no? Entonces, le voy a poner unas frambuesitas, la parte de adentro. Estas frambuesas son frescas, obviamente yo las congelé. Y créeme que la textura, o bueno, todo el sabor ya junto, no es muy dulce. Para los que estén preocupados porque no es mucho azúcar, no es mucho. Entonces, voy a colocar una más aquí arriba y voy a terminarlo con unas hojitas. Yo tengo aquí menta orgánica que mi mamá cosecha en su jardín y me encanta. Entonces la voy a sacudir un poquito. Le voy a quitar estas hojitas que están aquí. voy a decorar un poquito ahí. Estoy quitando el exceso de agua, ¿eh? Una hojita por acá. Ok. Limoncito. ¿Mandé? Ah, eso es. Es el que me emocionó. Y ahora lo único que voy a hacer es ponerle un poquito más de fruta fresca para acompañarlo. Voy a sacar solamente unas perlitas de mango y una suprema de mandarina porque la verdad le va a ir bastante bien. Aprovechando los productos que tenemos en casa, es lo mejor que podamos hacer. Aquí tengo un mango manila, me parece. Y con ayuda de una cuchara parisien, que es esta, voy a sacar unas perlitas. Para terminar de decorar nuestra tatita. ¿Tenemos alguna pregunta? No, por el momento. No, aquí. Otra perlita por acá. Ahora, con una perla más grande. Una perla aquí. Y ahora voy a quitar un poco de piel a la mandarina. Para obtener solamente los segmentos de la mandarina. Si quieres hacer este lemon corn, pero de mandarina, bueno, un citrus corn, también lo puedes hacer. Queda perfectamente buenísimo. Bueno, de esta manera te muestro cómo se ve ya montado nuestro postre, que es el principal, la tarta de limón. Bueno, como postre secundario, pues hicimos una pablovita con los merengues. También puedes doyar el merengue alrededor de la tarta. Si no te gusta mucho el merengue, pues puedes sustituirlo por crema para batir, que fue lo que hice. Y pues bueno, con lo que me restó y me sobró de la masa de sable, lo que hice fue una mini tartita. A la cual también rellené con el lemon corn. Y si te das cuenta, a esta sí le puse el merengue. Y solamente le puse, bueno, lo caramelicé con un mini saplete. Los otros, la mini pablovita, la rellené con lemon corn en la parte de abajo, crema para batir. Frambuesas congeladas y la decoré con un poquito de menta. Espero que te haya gustado esta opción para estos días de cuarentena. Recuerda que con Thermomix tú puedes ser el chef en casa. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Si tenemos alguna otra pregunta, comentario. No. Perfecto. Pues bueno, vamos a estar transmitiendo videos cortos con pequeñas recetas a lo largo de esta cuarentena. Esperemos que se encuentren todos bien en casa. Sigan compartiendo nuestros videos. Recuerden utilizar el hashtag de Quédate en Casa y hashtag Quédate en Casa con Thermomix. Y pues bueno, voy a subir fotos a nuestras redes sociales para los que nos siguen en Instagram como arrobatemomixmexico. Y bueno, por mi parte sería todo y nos vemos en la próxima televisión. Hasta luego.